Un lugar diferente, un lugar familiar Fermales, San Vicente, su destino ideal México Es mi mamá Y yo soy Fred Michel Aida Gómez Tenemos la verdad es que una impresionante percepción del hogar, nos agrado La vista te cubre y te abraza este bosque La gente está informada, la gente está apasionada por lo que está haciendo Y te lo transmite La verdad es que le gusta mucho lo que está haciendo Y sabe, sabe que no es otro balneario, no es otro centro recreativo Es un lugar con un objetivo El bienestar, el bienestar de las personas No digo que curar, pero sí mejorar la... No, curar La salud de las personas No es una medicina, pero sí es un apoyo muy importante Que aquí se está brindando a las personas Bueno, yo me acabo de sentir mal hace como una hora Se me subió altísima la presión Ni que me ciega Y en vez de tomar mi medicamento, tomé pura agua Y doy gracias a Dios porque ya no tuve que tomarme nada Y ya me siento bien Yo no sé que tienes agua, pero es la maravilla del mundo Ojalá puedan mandarla a México porque sí, es increíble, increíble Ecoturismo, spa y relajación Todo rodeado de un ambiente natural En el eje café, pero Fermales, San Vicente, es tu destino ideal